Bienvenidos al Show del Tiempo. ¿Querés saber si va a lloverlo? Tenés que ver a Miguel Flores. El del clima. Así es. Miguel estudió, es un tipo preparado, no la pifió nunca. Ídolo. ¡Bravo, Miguel! ¡Maestro! ¿Serías algo así como el dios de la meteorología? Hoy a la noche y mañana, totalmente despejado. Yo, Miguel Flores, el infalible, lo garantizo. ¡No! ¡No! ¡No garantizo! La desperté con la tormenta y no pude volver a pegar un ojo. ¿Qué tormenta? Como a las 3 de la mañana, se cayó el cielo, mi amor. ¡Mirálo, ahí lo tenés! ¡Esto me lo vas a pagar vos, Navo! No se puede creer, ¿qué pasó? La gente me decía, te amo por la calle. ¿Vos tenés idea de los destrozos que produjo esta tormenta? ¿Te pidieron que saque las cosas de mi camarín? Vos no podés terminar el show. No, 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 el show sigue, el que no sigue sos vos. Con ustedes, nuestra conductora estrella, Mary Oliva. ¿Algo más tiempo? ¡Buena cara! Me rompiste dos cristales, 30 lucas cada uno. Acá tenés mi CBU. ¡Papá! ¿Vos viniste a contarte acá? Yo cuando hablo con vos, no te conozco. Un tonazo de veces te necesite. Bueno, yo te necesito ahora. Acá Bernardo también sabe mucho del clima. Siete catorce de la mañana llueve. Qué hijo de puta. Se viene un granizo del tamaño de pelotas de fútbol. Vaya y avise a la gente. Ágale por la gente, no por usted, por la gente. Mirá, acá pueden pasar dos cosas. O a las 11 se lo sienten punto, se viene el mundo abajo. O la pifiás de vuelta y te vas a vivir a Estocolmo. Un beso, papá. Ay, te cuesta, ¿eh? Te cuesta. Un beso, papá. Parás. Y ya. Dos. 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 Gracias por ver el video.